Gracias a una labor de seguimiento, el Serenazgo de Lima junto con el Escuadrón Verde de la Policía Nacional lograron capturar a una mujer que junto a su hijo se habían convertido en uno de los principales abastecedores de pasta básica de cocaína en el Cercado de Lima. La redada se hizo en una quinta ubicada en la segunda cuadra del Girón Sandia, donde las autoridades capturaron a Gloria Gavidia Díaz luego de varias semanas de paciente rastreo. En la vivienda se encontraron más de mil envoltorios del estupefaciente, además de capturarse a Jimmy Jara Gavidia, de 22 años, hijo de la detenida y a quien ella se indicó como dueño del dinero incautado en la redada, el mismo que provendría de las ventas de la droga. Los detenidos fueron trasladados al Escuadrón Verde de la Policía, donde se les investiga por el delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización.